Música Elevar las cometas con seguridad reduce accidentes e interrupciones en el servicio de energía eléctrica para los clientes y usuarios de ESA. Por eso te daremos algunas recomendaciones para que disfrutes de esta actividad con tu familia sin contratiempos. Música En Electrificadores Santander hacemos un llamado muy especial y una invitación a todos nuestros clientes y usuarios a que en este mes de agosto, un mes donde aprovechamos los vientos para compartir en familia y elevar cometas, lo realicemos de manera segura y adecuada. Esto es en espacios abiertos donde no tengamos redes de energía eléctrica de media o baja tensión, esto con el fin de prevenir el riesgo de electrocución, el cual se produce cuando se enredan estas cometas en nuestras redes de energía eléctrica y normalmente cuando se trata de bajar por sus propios medios, esta cometa es donde se ocasionan estos accidentes que en algunos casos pueden ser fatales. La recomendación es que cuando las cometas se enreden con el tendido eléctrico, llamen de inmediato desde su celular o fijo a la línea telefónica 115 de ESA, donde el equipo experto de Línea Viva estará atento a apoyarle. Música ESA es una empresa comprometida con la cultura de la seguridad y prevención del riesgo eléctrico. ESA, energía que transforma. Música Música